Que linda es, yo quisiera verla ahora, como la primera vez, la bandera de borrique. Que mi bandera, mi bandera linda es, que bonita es mi bandera, yo le canto donde quiera, que bonita es mi bandera, la bandera de mi bonita, que bonita es mi bandera, pa te bailen pa que afiquen, que bonita es mi bandera, que linda es, que bonita es mi bandera, y yo te vengo de mayo, que bonita es mi bandera, 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 a mi me gusta y tiene una sola estrella, que bonita es mi bandera. Yeah, que bonita es mi bandera, 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 yeah. Qué bonita la de Mayagüey Qué bonita mi bandera Qué bonita mi bandera Pero qué chula, qué dueña Qué bonita es Y en el cielo poco orgullo como un vea Qué bonita mi bandera Qué bonita mi bandera Con la de Perú y México también Qué linda, qué linda que se ve Qué bonita mi bandera Qué bonita mi bandera Pero qué linda, qué chula, qué dueña Que como es, mirarla Pero no hay bondera fea Qué bonita mi bandera Qué bonita mi bandera Con la de Perú y México también Con la de Perú y México también Qué bonita mi bandera Qué bonita mi bandera Qué bonita mi bandera Qué bonita a mi bandera Y en el cielo Quebrara la de Perú Qué bonita mi bandera Qué bonita mi bandera Qué bonita mi bandera Y en el cielo Qué bonita mi bandera Y en el cielo 외unya Y en el cielo Caballero yo le digo Si usted la viera, eh, 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 con el aire coquetea, eh, 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 qué bonita mi bandera, eh, eh, qué bonita mi bandera. Como parte no sigo en plena, porque hago en vez, ahí tuve, de emoción ella se llena, eh, 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 qué bonita mi bandera. Eh, eh, qué bonita mi bandera, 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 qué bon Yo la traigo pa' que brinque, la cultura verdadera, con su abandena cualquiera, yo lo digo a mi manera, cuando llegan los barrileros, pero yo llegué primero, los bomberos, los rumberos, Mayagüense y Puerto Rico, que a usted se la dedico. El festival yo se lo explico, que yo bailo dando brinco, que viva la luna y la plena, la cultura de mi tierra, que tiene pato, tiene galla, y así les cantaré, que bonito, que lindo ves, que bonita mi bandera, que bonita mi bandera. Bonita mi bandera, que bonita mi bandera.